De inmediato nos trasladamos al estado de Aragua, se genera importante información, veamos. Martes 10 de septiembre y estamos, bueno, a toda velocidad, con los motores reforzados. Hoy es un martes de economía productiva muy especial, muy especial. Estamos aquí en el estado de Aragua, en la empresa socialista INBEPAL. La empresa en manos de la clase obrera INBEPAL, la INBEPAL recuperada por nuestro comandante Hugo Chávez. Y hemos venido a supervisar, a apoyar, a inspeccionar la elaboración de los cuadernos para los niños y niñas de Venezuela que reinicen en clase el próximo lunes 16 de septiembre. Aquí estamos metiendo el ojo para garantizar los cuadernos. Tenemos que garantizar los libros, los morales, lo uniforme, el alimento. Garantizar todo para que nuestros niños, niñas y jóvenes reinicien clase con todo garantizado para la educación gratuita, de calidad para todo el pueblo de Venezuela, como lo garantiza la constitución. Estoy dedicado, junto al ministro Aristóbulo Isturi, junto a todo el gabinete, el ministro de la Economía, junto al gobernador, saludo al gobernador Marcos Torres. Está cumpliendo años hoy, está de cumpleaños y estamos celebrándolo con trabajo. Otra vez, hace un año estuvimos celebrando también con trabajo. Marco Torres, Rodolfo Marco Torres, gobernador del Estado de Aragua. Y venimos a inspeccionar esta empresa. A mi lado está María de la Concepción. María, gerente de esta planta de INVEPAL. Está el almirante Reynaldo Castañeda, recién designado presidente de INVEPAL. Tenemos que elevar a INVEPAL, recuperar la producción 100%, garantizar toda la materia prima, garantizarlo todo. Confío en ti, compañero. Bueno, vamos a mostrarle a nuestro pueblo todo este proceso industrial, donde vamos a producir 2.500.000 cuadernos en el proceso de producción para el reindicio de clase. María, vamos a explicarle a nuestro pueblo mientras caminamos, por favor. Antes que todo, presidente, aquí está la máquina. Como le comentaba, podemos sacar tanto cuadernos como libretas engrapadas. Correcto. Aquí tenemos el alimentador de las carátulas. Ya viene el papel rayado, según el rayado que querramos. Cuadriculado, doble línea o una línea. Aquí se va formando ya el sándwich. Entonces, tenemos las hojas cortadas y se va alimentando la carátula. Allá se engrapan. Alante, nada. Alante. Correcto. Aquí está todo el proceso. Ustedes pueden observar. Así allá se ve allá el engrapado. De encuadernamiento, ¿no? Se hace con la máquina, de manera directa, ¿verdad, María? Sí, señor. Con varios diseños. Correcto. Aquí está todo el material elaborado. Fíjense ustedes. Con las portadas. Las portadas de los cuadernos que van a tener nuestros niños. Al ritmo de la paz. Ajá. La paz, la paz, la paz. Y todos estos cuadernos los hacemos acá en esta planta de Inbepal. Ustedes ven la clase obrera comprometida, trabajando. Camarada, déjeme saludarlo. A Jenner Hernández, mi saludo. Y por aquí está Noel, Noel Capote. Correcto. Aquí están trabajando, Noel. ¿Qué estás haciendo aquí, Noel? Esta es la parte de engrapado. Esta es la parte que viene de aquí, de engrapado. Este después viene a una parte, a una sección que hace el doblado. Y hasta cuando sale de aquí. Correcto. Y mire cómo sale. Aquí está todo el trabajo. En nuestro pueblo esté bien informado. Después aquí viene la parte del lomo. Le hace el lomo, ya que quede cuadradito. A su vez pasa a la parte de la guillotina. Que hace el corte frontal. Esta parte que le hace aquí así. Correcto. Ahí nos explicaba Noel. Y ya esta es la parte final, Noel. Sale el cuaderno. Aquí hace los cortes laterales. Le hace el refile de los dos lados. Y después lo dividen en cuatro. Para cuando usted tenga un cuaderno en sus manos. Sepa el proceso industrial. Para que ese cuaderno elaborado aquí en Inbepal. Llegue a su casa, a su hogar. Lo tenga su niño, su niña. Y pueda tener los materiales de estudio. Necesario a través del moral de la patria. Esto solo se puede hacer en revolución. Esto solo lo hace Venezuela. En el mundo entero solo se hace en Venezuela. Para garantizar la educación gratuita, de calidad. Y el acceso a la educación de todos los niños y niñas de la patria. Gracias Noel. Mira, por aquí nos encontramos con las compañeras de trabajo. Mira. Ah, mi saludo. Que Dios me la bendiga. Gracias. Miren. ¿Qué hace esto aquí entonces? Aquí yo lo que hago es seleccionar el material. A ver si sale malo y si no tiene grapa. Correcto. Y de este material pasamos aquí. Por aquí nos encontramos con Yubisay. Yubisay. ¿Qué hace esto aquí, Yubisay? Yo ayudo aquí a mi compañera a pasar el material para acá. Y el otro compañero mío lo pasa de aquel lado. Correcto. Y de aquí lo van. Fíjense los cuadernos. ¿Qué calidad? ¿Dónde está la cámara? ¿Qué calidad ves? ¿Qué hermosura? ¿Ves? Por aquí, mira, esta cámara está más cerca. Este es el cuaderno que va para su niña, para su niña. Para ustedes, muchachos de los liceos. Un cuaderno bello. Pero que además, construyendo la paz del futuro. La paz es nuestro destino. La paz es nuestra vida. La paz es nuestro objetivo. Fíjense ustedes aquí también. No solamente son cuadernos útiles, prácticos, bien hechos. Gordo los cuadernos estos para llevar distintas materias. Aquí puede llevar dos materias. Matemática y biología, por ejemplo. No solo, sino que le da color a la vida. Le da color a la vida. Son cuadernos artísticos. Hechos con amor. Es una inversión que la revolución, el gobierno bolivariano hace para nuestro pueblo. Y aquí está la clase obrera, trabajando, produciendo para un objetivo noble, Yubisay. La clase obrera, produciendo para la educación de nuestros niños y niñas. ¿Qué te parece? Magnísimo. Bueno, que Dios te bendiga. Seguimos adelante, pues. Proceso de embalaje, presidente. María de la Concepción, cuenta. Proceso de embalaje acá. Y después, paletizado. ¿Ya ahí está listo? Correcto. Aquí está el proceso de embalaje. ¿Ah? ¿Tú te llamas? María Gracia. ¿Otra María? María. ¿Cómo te sientes trabajando para los niños, las niñas, la educación del país? Bueno, me siento demasiado orgullosa en darle mis esfuerzos a todos estos niños de Venezuela. Y con mucho orgullo lo hago. Ya tengo 14 años en esta empresa y seguiré dando mucho más mientras yo pueda. Ese es el socialismo bolivariano. El socialismo bolivariano. Bueno, mi saludo a la clase obrera. A los trabajadores. ¿Ah? Trabajando, trabajando. Y hay que reanimar esta industria. Esta industria estaba parada. Estaba parada. Ahora trajimos esta materia prima. ¿Qué garantizar, ministro de industria? Taret El Aizami. Compañera María Gracia. María de la Concepción. Compañero gobernador. Aquí está Silvia con nosotros. ¿Tú conociste a Silvia, María? ¿Ah? Está bonita Silvia, ¿verdad? Sí, sí. Ah, siempre, dice María. Aristóbulo. Reinaldo. Hay que garantizar que todas nuestras industrias. públicas, privadas, socialistas, todas estén elevando su capacidad de producción. Vicepresidente Ejecutivo. Hay que hacer un plan especial para garantizar la materia prima con el Consejo Científico. La materia prima nacional. Y la materia prima importada donde haga falta importarla. Y nuestras industrias tienen que estar produciendo, produciendo, produciendo para nuestro pueblo. Preparándonos para el arranque a clase. Martes de Economía Productiva en Función de la Educación. Vamos a dar un pase directamente al Estado de Suátegui. Por el puerto de Guanta vienen llegando los uniformes y los materiales para nuestros niños. Allá está el Ministro William Contreras recibiendo parte de lo que llega para nuestro pueblo, para el feliz reinicio de clase. Adelante, Ministro William Contreras. Sí, Comandante Presidente. Estamos aquí en el municipio de Guanta, en el Estado de Anzuátegui. Me acompaña el compañero alcalde de este municipio, el alcalde bolivariano, Marcelo Galvis. También nos acompaña la señora Carmen Castillo, que es la jefa de la zona educativa del Estado de Anzuátegui, por parte del Ministerio de Educación. El compañero gerente general, Gustavo Luces, de Boluipuerto. Y el compañero Pedro Acosta, quien es el director del Ministerio de Comercio en este Estado. Estamos verificando el arribo del barco Manuel Gual, el cual trae una cantidad de contenedores, comparte el material textil y escolar que se ha distribuido para el oriente del país, específicamente para los estados Monaga, Anzuátegui, Sucre y el Estado del Tamacuro. También se incorpora en esta operación, o en esta ruta, el Estado Nueva Esparta, aprovechando la capacidad logística que tiene la República, que tiene el gobierno, que tienen sus instituciones, para maximizar la eficiencia, abaratar los costos. Como todos sabemos, la guerra económica genera una situación especulativa desde el punto de vista logístico. Estamos haciendo un uso intensivo del cabotaje. En los mismos medios donde se movilizan las cajas CLAP, los alimentos para el pueblo, estamos utilizando la misma maniobra para poder garantizar que, en este caso, los textiles, los útiles escolares, los zapatos, los uniformes de los niños y las niñas de la patria puedan llegar a su destino. No quisiera concluir esta intervención sin darle la palabra al compañero alcalde Marcelo Galvis. Adelante, compañero alcalde. Bueno, saludos, presidente. Leales siempre, traidores nunca. Comandante, nosotros siguiendo sus instrucciones, trabajando conjuntamente con el Ministerio de Comercio, agradecer a nuestro ministro por estar hoy en nuestras tierras de oriente, en el municipio de Huanta, a todas las personalidades que hoy nos acompañan para dar fiel cumplimiento a lo que está ordenado. Casa por casa, calle por calle, sector por sector y, por supuesto, en este tema tan importante como es el tema de industrias y de comercio, nosotros estamos cumpliendo sus órdenes, presidente. Aquí estamos supervisando todo lo que ha sido el cabotaje de todas las prendas que han venido para todas nuestras instituciones escolares y, por supuesto, para todos y cada uno de los planteles educativos y colegios y las escuelas en nuestro estado, del estado de Anzuategui, del estado de Sucre, del estado de Nueva Esparta, del estado del Tamacuro y de cada uno de los estados, del estado de Monagas, que forman parte de este centro de acopio para la distribución, para la atención a las víctimas de la guerra económica. Hasta luego, presidente. Gracias por la atención. En este caso, en esta operación, son 456 mil piezas de textiles, chemises, pantalones, camisas, etc. Es una primera parte. Esto va a seguir siendo así durante las próximas dos semanas, haciendo este tipo de operación en el oriente del país, consolidando la revolución bolivariana y el proceso de resistencia del pueblo venezolano. Chávez vive, leales siempre, traidores nunca. Bueno, continuamos desde aquí, desde la autopista regional del centro, la empresa Invepal, empresa socialista. Aquí estoy con este grupo de mujeres, Jennifer, Yomaira, Yesenia, todas ellas están aquí trabajando, culminando el segundo formato de cuadernos que van para nuestros niños. Debe saber la familia venezolana que estamos hoy en martes productiva para el reinicio de clases. Supervisando todos los procesos productivos de los cuadernos, los libros, los morales. Este cuaderno tan bello, ¿eh? Para los niños más pequeños. Héroes de la patria, dice la portada. Y estas mujeres aquí trabajando. Las felicito. Fíjense ustedes. Aquí tenemos los morales, señor presidente. El kit escolar completo, el uniforme, los zapatos, el contenido del morral que está llegando a todos los niveles de los niños. Desde preescolar hasta bachillerato. Tenemos todo el set allá, lo que lleva el contenido del morral. Correcto. María ya describió exactamente lo que tenemos aquí. Fíjense ustedes. Este mapa que ustedes ven acá, es el mapa que se va a distribuir para todas las aulas de clases. De niños, niñas y jóvenes. De escuelas y liceos. Este mapa lo estamos haciendo aquí también. ¿Cierto? Cada aula y mapa. ¿Lo estamos haciendo dónde? Aquí. Aquí mismo en Invepal. Es lo importante que quería. Mapa de total calidad. Antes esos mapas los importaban. Hoy se hace con diseño, gafía e impresión en Venezuela. Aquí en Invepal. Pero también viene garantizando los zapaticos para nuestros niños y niñas. Mira qué esfuerzo tan bello de la revolución. Garantizar los zapatos para nuestros niños y niñas. Garantizar las franelas, las chemis, como las llaman. La gente las llama así. Es una marca comercial. Pero la gente las llama así, las chemis. Para la escuela, para el liceo hasta el tercer año. Y para los muchachos de cuarto, quinto y hasta sexto año. Garantizando los zapatos para la educación física. Para el deporte. Siendo un gran esfuerzo. Y ese esfuerzo debe hacerse, Aristóbulo, todo el año. Ahorita porque arranca el año, le damos con todo. Pero debe ser continuo, vicepresidenta Adelcy Rodríguez. Compañero Tarek, continuo. Octubre, noviembre, diciembre. Enero, febrero. Para que los muchachos tengan sus zapatos completos. Tengan su uniforme bien. Tengan todos sus materiales útiles. Aquí está el moral de este año, ¿no, Aristóbulo? ¿Qué me dices del moral de este año? El de inicial tiene un contenido distinto al de primaria. Y ese tiene un contenido distinto al de bachillerato. Ese es de preescolar, de inicial. Y los de primaria tienen su cuaderno. Ese tiene su cuaderno. Tienen la regla, el transportador, la escuadra, los crellones, los lápices. Y los otros tienen la témpera, tienen la pintura de los niñitos de preescolar. Correcto. Estamos nosotros, fíjense ustedes. Aquí está, Aristóbulo se adelantó. Los cuadernos, la témpera para los niños, los sacapuntas coloridos bien bellos, hechos en Venezuela, las gomas. La pega. La pega ega, le decían antes, ¿te acuerdas? Sí, la ega. Aquí están todos los cuadernos, todos los materiales. Para que los niños, niñas y jóvenes de nuestra patria arranquen la educación como es. Produciendo, produciendo en el país. Y también garantizando con los churupitos de las exportaciones, con nuestro dinero, garantizando traer del exterior, del mundo entero. A pesar del bloqueo, no pudieron detener los barcos que traían los uniformes a Venezuela. Lo logramos. A pesar del bloqueo criminal de Donald Trump contra Venezuela. Se la ganamos. Y nuestros niños y niñas van a tener garantizado con producción nacional. Y con complemento internacional, todo lo que necesitan para arrancar clases. Camarada, ¿cómo te llamas tú? Yorneili Medina. Bueno, estamos produciendo, ¿no? ¿Qué me puedes comentar, Yorneili? ¿Qué me dices tú de este esfuerzo que estamos haciendo productivo? Bueno, felicitarlo, presidente. Darle la bienvenida a Invepal. Y bueno, aquí lo que necesitamos es materia prima para poner a producir esas máquinas y producir los cuadernos de nuestro país. Es lo que yo digo. Garantizar la materia prima. Buen reimpulso de esta planta con el proceso de reinicio de clases. Pero que no se detenga nada a producir, a producir y a producir. Vamos a un segundo pase. Hoy, martes, productivo para garantizar el feliz reinicio de clases. Vamos a dar un pase a la Autoridad Única de Educación en Miranda. Compañera, profesora Rosa Becerra. Ella está con la alcaldesa de Los Teques, allá en el estado de Miranda, en el municipio de Huaycaipuro. Y ellas van a iniciar el proceso de distribución ya hoy, martes, 10 de septiembre, de los morrales útiles escolares, uniformes, zapatos, al estado Miranda. Adelante, profesora Rosa Becerra. Hola, presidente. Aquí estamos en el estado bolivariano de Miranda. Orgullosos y agradecidos, señor presidente, por todos los materiales que nos han entregado para el inicio del año escolar. Los morrales, los uniformes, los útiles escolares, los zapatos. Realmente estamos muy contentos. Los maestros mirandinos estamos agradecidos de usted, señor presidente, de nuestro ministro Aristóbulo Istúrez y nuestro gobernador Héctor Rodríguez. Aquí en Miranda somos un solo gobierno y estamos recibiendo una dotación que va a cubrir a más de 350 mil estudiantes. En este momento tenemos a la alcaldesa Guiselis Álvarez, del municipio de Huaycaipuro, que lo va a saludar. Saludos solidarios y revolucionarios, presidente Nicolás Maduro. Los niños de Miranda, los niños y niñas de Huaycaipuro, le mandamos muchísimas gracias por este extraordinario esfuerzo, que solo en Revolución lo vemos. Este gran inicio a clases va a ser repotenciado, presidente, con estas extraordinarias dotaciones de uniformes de útiles escolares y con estos morrales tricolor para nuestros niños y niñas. Muchísimas gracias. Y le decimos a las dificultades que vengan, porque nos hacen ser más grandes, porque nos crecemos en ellas, gracias al gobierno bolivariano que usted preside. Por acá a la orden, ciudadano presidente. Bueno, presidente, aquí los educadores de Miranda, rodilla en tierra, leales siempre, traidores nunca. Mi saludo, estoy llegando aquí, mira, al patio central de la planta productiva de Maracay. ¡Mato Rico! Quiero saludar a todas las autoridades presentes, autoridades civiles, políticas y militares, en este martes productivo por la felicidad educativa, por la igualdad educativa. Mi saludo, pues, trabajadores y trabajadoras de INBEPAL. Mi abrazo a todos y a todas, a la clase obrera venezolana. Mi saludo, ya María de la Concepción García García, nos recibió. ¡Mamás será vencida! ¡Mamás será vencida! ¡Mamás será vencida! ¡Mamás será vencida! Ahí está la voz de la mujer venezolana y de la clase obrera. ¡Mamás será vencida! ¡Mamás será vencida! Mi saludo a los alcaldes del Estado de Aragua. Un abrazo a Pedro Bastido, alcalde del municipio capital. A Joana Sánchez, alcalde de Madiño. Joana. A Bruyervi Suárez, alcalde de Mario Briseño y de Agorri. A Sumire Ferrar, alcaldesa de José Félix Riva. Ahorita pasamos por ahí. Está bien bonito la victoria. A Rodulfo Pérez, alcalde de Zamora, Rodulfito. A Félix Romero, alcalde de San Sebastián, trao su público. A Pedro Hernández, alcalde de Santos Michelena. A Daniel Perdomo, alcalde de Rafael Revenga. A Elin Celis, alcaldesa del municipio Camatagua. A Marisela Arenas, alcaldesa del municipio Bolívar. San Mateo. Allá donde estuvo el Libertador, ¿no? Su familia. Donde nuestro Libertador pasó su infancia. Su juventud en San Mateo. Son un centro de gran interés histórico, cultural. A Régulo Lacruz, alcalde de Libertador. Y a Erick Ramírez, alcalde de José Ángel Lama. Mi saludo, compañeros. Que están todos los días batallando, dando la cara por la revolución y por el pueblo. Bueno, mi saludo, compañeros y compañeras. Igualmente, quiero saludar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al Mayor General Juan Carlos Dubulay Peroso, comandante de la Región de Defensa Integral Central. Al General de División Ricardo Nicodemo Ramos, comandante de la SODI Aragua. Mi saludo, solidario. Hoy ya arrancó los ejercicios militares Venezuela, soberanía y paz en toda la región fronteriza con Colombia. Saludo a los muchachos de la OVE, Organización Bolivariana de Estudiantes. Bueno, estamos hoy en este martes productivo. Precisamente garantizando a los muchachos y muchachas todos y que nuestro pueblo vea el proceso. No solo vea el resultado. El resultado, que es muy importante. Sino que se vea el proceso. Para garantizar con producción nacional, con esfuerzo nacional, con trabajo. garantizarle todo lo que necesitan nuestros niños, niñas, jóvenes, para el año escolar 2019-2020. Que arranca el próximo lunes 16 de septiembre. Arranca la incorporación progresiva a clase de nuestros niños, niñas y nuestros jóvenes de los liceos. Quiero hacer un pase también, para que ustedes vean cómo se está cumpliendo este proceso. Voy a hacer un pase al estado Aragua, aquí mismo en Aragua. En la parroquia Cagua, municipio Sucre. Allá está el centro de alimentos congelados. Y la planta de división refrigerada. Para que se inicie el despacho a los distintos destinos de los alimentos del programa de alimentación escolar. El PAE, que debe funcionar al 100% en todas las escuelas y liceos. Vamos a ver al viceministro Eduardo Hurtado. Compañero, adelante. Chávez Vive, mi comandante en jefe. Soy el capitán de navío Eduardo Hurtado León. Viceministro de instalaciones y logística. Y presidente de la Corporación Nacional de Alimentación Escolar. Empresa creada por usted, para garantizar la ejecución eficiente y permanente del programa de alimentación escolar. Nos encontramos en nuestra hermana empresa, Sealco. Centro de almacenes congelados. En su planta de división refrigerada, ubicada en la carretera nacional Cagua-La Villa. Del municipio Sucre, del estado bolivariano de Aragua. Me encuentro acompañado por el poder popular organizado. Nuestras cocineras y cocineros de la patria. Trabajadores de la empresa Sealco. Y autoridades municipales del municipio bolivariano de Sucre. Aquí, hoy, estamos realizando la supervisión permanente de los procesos logísticos necesarios. Para garantizar el cumplimiento del programa de alimentación escolar. Recepción, almacenaje, despacho y distribución de los alimentos que necesitarán nuestros niños y niñas. Para su crecimiento y correcto desarrollo del proceso formativo. En este año escolar, estaremos garantizando, a través de las órdenes que usted nos ha dado y de su gobierno, la distribución de 603 mil toneladas de alimentos para más de 7 millones de estudiantes en más de 24 mil planteles a nivel nacional. Como nos ordena y nos recuerda a diario nuestro profesor y ministro Aristóbulo Isturiz, estamos garantizando y cumpliendo con el primer elemento del currículo escolar que es la alimentación. Y para dar cumplimiento a su orden y exigencia permanente, mi comandante en jefe, de un PAE transparente, se mantienen y se fortalecen las estructuras del poder popular organizado. Padres, madres, representantes, cocineras y cocineros de la patria, maestras, maestros, personal administrativo, personal obrero y muy importante, nuestros estudiantes organizados, nuestra juventud organizada a través de la Organización Bolivariana de Estudiantes y la Federación Venezolana de Educación Media para mantener la contraloría social y garantizar esa transparencia ordenada por usted y recordada por usted a diario. Bueno, mi comandante en jefe, desde aquí, desde la División Refrigerada de Cealco, en Cagua, municipio bolivariano de Sucre, del estado de Aragua, nos despedimos recordando y fortaleciendo nuestro lema que garantiza la lealtad para con el proceso revolucionario. ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! Bueno, el programa de alimentación escolar tiene que funcionar con producción nacional. Ministro de Agricultura, compañero Castro Sotelo, ministro de Alimentación, mayor general Leal Tellería, mayor general Patriota Miliciano, ministra Gabriela de Agricultura Urbana. Hay que unir esfuerzos productivos, nacionales, Castro Sotelo, esfuerzos articuladores productivos de Altellería y esfuerzos de producción local en la escuela, en el liceo, la agricultura urbana, la agricultura local, el huerto escolar, ministro Aristóbulo Isturi, para garantizar el programa de alimentación escolar al pelo, al 100%, con producción propia, producción nacional. Esfuerzo, trabajo, producción nacional. Es muy importante. Yo quisiera saber, Aristóbulo, cómo están las previsiones logísticas para el arranque del año escolar. ¿Qué es Aristóbulo Isturi? Bueno, profesor, presidente, tenemos ya garantizada la comida de aquí a diciembre. Esto está garantizado. Este trimestre, todo, y el inicio del año escolar. En este momento estamos haciendo la distribución hacia los estados, tanto del alimento como lo que tiene que ver con los uniformes y los morales. Nosotros culminamos el proceso de distribución, debemos culminarlo el domingo, donde vamos a usar el método, el sistema de cabotaje por barco, presidente. Vamos tocando Falcón, tocando Maracaibo, y vamos a llegar a la Ceiba, donde nos esperan Freddy Bernal, el protector de Mérida, ¿verdad?, y el gobernador de Trujillo. Desde allí, del sur del lago, vamos a hacer la distribución hacia los estados Táchira, Mérida y Trujillo. En este momento ya llevamos la distribución a los estados centrales, y estamos repartiendo y distribuyendo a los estados llaneros. Como ustedes pueden ver, también usamos el cabotaje para Oriente, llegamos a Guanta, y de Guanta se distribuye hacia Anzuateca y por tierra, a Monagas, a Sucre, y llegaremos directamente a Nueva Esparta. Estamos haciendo un gran esfuerzo con la colaboración de todo el gobierno en todos sus niveles. La Armada nos está ayudando en la distribución, el Ministerio de Transporte nos está ayudando, por supuesto la logística que usa el Ministerio de Alimentación, porque también el Ministerio de Educación de Alimentación tiene una parte que nos asegura para completar toda la alimentación. De manera que están garantizados, Presidente, de aquí a diciembre y seguimos trabajando con acuerdos y tratando de, siguiendo su lineamiento, de incrementar la producción. Vamos a hacer un plan con la Ministra Gabriela para fortalecer la producción de hortalizas dentro de la escuela. Todo lo que es aliño, todo lo que es legumbre, podemos irlo produciendo en nuestras escuelas, incrementando la producción. En eso estamos, Presidente. Bueno, articular la producción nacional, articular los procesos distributivos del Ministerio de Alimentación, los procesos de huerto escolar, la agricultura urbana articular, todo el esfuerzo para garantizar, prever los recursos, los insumos y el alimento del programa de alimentación escolar al 100%, al 100% para nuestros niños y niñas. Yo quiero anunciar, bueno, aquí estoy aprobando un conjunto de recursos. Atención, me solicitó la Vicepresidenta Ejecutiva y el Ministro Simón Serpa un conjunto de recursos para garantizar precisamente la inversión del arranque de clase. En primer lugar, me están solicitando recursos para el plan de compras de útiles escolares 2019-2020, que está en pleno desarrollo. Me están solicitando 62.426 millones de bolívares para la adquisición de inventario con modalidad de pago en moneda nacional. Ha aprobado los 62.426 millones de bolívares. En segundo lugar, me están solicitando también para el plan de compras y útiles escolares la cantidad de 77.468.394 euros platica en el mundo para la adquisición del inventario nacional a través de diversas formas de modalidad de pago ha aprobado los 77 millones de euros para que venga la materia prima para garantizarlo. Señor Ministro Serpa, garantícelo. Igualmente, me están solicitando 40.640.025 euros para las compras internacionales que se realizarán para garantizar el arranque de clase ha aprobado todos estos recursos. Compañera Vicepresidenta, aquí se lo entrego. Los recursos que necesita el país. No pudieron ni podrán con el bloqueo criminal. No pudieron ni podrán con las sanciones criminales. Y mientras más nos agrede el imperio norteamericano, más reaccionamos con rebeldía, con fuerza, con unión popular. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Dignidad, unión, trabajo, producción para sacar adelante en nuestra hermosa patria. La dignidad por encima de todo. La unión cívico-militar, la unión popular, el trabajo permanente, la producción y un gobierno al servicio del pueblo, un gobierno al lado del pueblo, un gobierno protegiendo al pueblo, un gobierno protector del pueblo venezolano. En todos los aspectos. La educación es la columna vertebral de una sociedad, es la columna vertebral de la moral, la espiritualidad, la cultura, el conocimiento. Es el motor más grande que pueda tener una sociedad que quiere soñar a lo grande y buscar su futuro a lo grande. Así que tenemos que garantizarlo con el esfuerzo que estamos haciendo. Yo quiero también, compañero, darle un pase en este momento a Caracas, allá en San Agustín, la parroquia San Agustín. en el sector de la Charneca, muy famoso sector, saludo a mis vecinos de la Charneca, en la Unidad Educativa Nacional, Manuel Fonbona Pachano, allí está activado el plan de mantenimiento y recuperación de las instalaciones escolares llamado Una Gota de Amor para mi escuela en resistencia. Adelante, compañero, viceministro Jorge Pérez, mostrémosle a todo el país este hermoso esfuerzo de recuperación de las instalaciones educativas. Adelante. Saludo, pueblo de Venezuela, saludo, presidente Nicolás Maduro. Nos encontramos en la escuela bolivariana Manuel Fonbona Pachano, con la cual, junto con la comunidad, estamos el día de hoy en lo que son las jornadas Una Gota de Amor para mi escuela en resistencia. Con toda la comunidad organizada, con las comunidades educativas, los consejos comunales, el CLAP, el Movimiento Bolivariano de Familia, el movimiento que está siendo parte de esa esencia de nuestras escuelas, nuestras instituciones educativas y que lo conforman los padres y representantes. También están acá con nosotros, los cocineros y cocineras de la patria, los compatriotas de la UCH, los compatriotas del punto y círculo de cada uno de los planteles educativos. Y bueno, en este en particular, en el cual estamos, en esta jornada de trabajo voluntario, una jornada que con alegría, como lo demostramos acá en nuestras caras, con mucho esfuerzo, desde muy temprano, estamos nosotros consolidando las bases para recibir, para el regreso a clases, un regreso a clases que es victorioso, un regreso a clases que es de alegría, que es de amor, pero de profunda paz para la patria venezolana. Para nosotros es muy importante, Presidente, destacar que en esta institución educativa hacen vida diariamente 455 niños y niñas en la etapa de inicial y de educación primaria, con los cuales, con el esfuerzo de la comunidad, con el esfuerzo del gobierno bolivariano, que están las brigadas también de mantenimiento y de preservación, en este caso, de mantenimiento de infraestructuras escolares que han sido formadas por el INSEC, en conjunto con FEDE y con Barrio Tricolor, en las orientaciones e instrucciones que el gobierno bolivariano y que usted ha direccionado a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, estamos vinculándonos con materiales, con esfuerzo, con herramientas y que esto forma parte de ese motor y de esa fuerza que se impulsa con el trabajo voluntario de la comunidad organizada. Para nosotros es de gran alegría, esto es un regreso a clases en alegría, victorioso, de compromiso del pueblo venezolano. No habrá sanciones de imperialismo, no habrá decisiones ni agresiones de Trump para evitar que nuestro pueblo con alegría garantice la suprema felicidad y garantice el regreso a clase victorioso de nuestros niños, niñas y adolescentes en todo el país. Nosotros seguimos organizados con la comunidad educativa, educando en comunidad, educando para la vida, educando para la paz, educando para la patria grande que soñó Bolívar, que soñó nuestro comandante Chávez, que con usted, presidente Nicolás Maduro y el pueblo de Venezuela, estamos construyendo en todas las instituciones educativas. Son hoy las instituciones educativas escudo moral y de soberanía de la patria venezolana. Que viva la patria, que viva Venezuela, que viva la educación venezolana, que viva el pueblo venezolano. Que viva el amor venezolano. Qué buena inspiración. Este joven viceministro de educación del equipo, de Aristóbulo, y tenemos un tremendo equipo educativo. La revolución puede mostrar, a pesar de la guerra económica y la agresión imperialista mundial, puede mostrar una poderosa educación pública. Muy poderosa educación pública. Ahora estamos haciendo un esfuerzo extraordinario. Yo le pido a los gobernadores, señor gobernador Rodolfo Marcos Torres, le pido a los alcaldes, a las alcaldesas, señores alcaldes, alcaldesas, le pido un esfuerzo superior de atención a las instalaciones escolares, de articulación con la comunidad educativa. Yo me imagino a un gobernador, a una gobernadora, a un alcalde, alcaldesa, articulado a todas las escuelas y liceos, visitándola todos los días, articulado a los maestros, a las familias, al movimiento bolivariano de familia, reuniéndose con el movimiento bolivariano de familia, articulado a la OVE y a la FEBEP, articulado a los obreros, a los trabajadores, a las trabajadoras, a las madres procesadoras, mi salud, a las madres cocineras, y a los padres también, articulado a los educadores y a las educadoras, al magisterio, ¿verdad? articulado, articulado, muy bien, movimiento de movimientos, el movimiento magisterial de educadores y educadoras, el movimiento de los estudiantes, el movimiento de los padres y representantes, el movimiento bolivariano de familia, el movimiento de los obreros, las obreras, el movimiento de los trabajadores, un movimiento de movimientos que le dé vida espiritual, social, ideológica, cultural, política, a la escuela, al liceo, ¿se da en cuenta el concepto, Aristóbulo? un movimiento de movimientos en cada escuela, en cada zona educativa, una educación participativa, protagónica, humanista, una educación basada en la iniciativa permanente, como Simón Rodríguez, en la iniciativa diaria, o inventamos, o erramos, una educación llena de inventiva, de inteligencia, de creatividad, y el liderazgo político tiene que estar articulado a eso, yo quiero darle la palabra a este cumpleañero, cumple 52 años el día de hoy, nuestro general gobernador del pueblo de Aragua, Rodolfo Marco Torre, compañero, por favor, ¡Viva la patria! Bienvenido, mi comandante, a la Aragua Potencia, ¡Viva la patria! 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 Felicidades, que Dios te bendiga Muchas gracias, mi comandante Tremendo regalo Tenerlo usted acá de visita en el Estado de Aragua Felicidades Hace un año, también en mi cumpleaños También visitó el Estado de Aragua También en la economía, luchando En la economía, correcto Bueno, que sean todos los años Gracias, mi comandante Un placer Bueno, mi comandante, nosotros aquí estamos desplegados en la Aragua Potencia Cuna de la revolución articulado Con los educadores de Aragua Con los padres, madres, representantes En el programa Una gota de amor Para mi escuela en resistencia Le puedo informar, desde hace 20 días Aproximadamente hicimos un pase con usted Donde nos desplegamos desde el Estado de Aragua En los almacenes principales A todo el territorio nacional A todos los estados Lo que es el abastecimiento Y también podemos decir Que estamos articulados con barrio nuevo Barrio tricolor Para el trabajo En todas las escuelas La semana pasada También tuvimos una actividad De una gota de amor Para mi escuela En resistencia Junto al profesor Aristóbulo Isturi Acá En el municipio Arriba Y tengo que hacerle Un reconocimiento Muy especial A los alcaldes Y alcaldesas Del Estado de Aragua Que están desplegados Que están trabajando Tenemos todo el compromiso Leale a usted Leale a mi comandante Chávez Para seguir garantizando Una educación De calidad Y gratuita Que a pesar De que esa derecha Fascista Terrorista Y criminal No quiere clase El gobierno bolivariano Nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Dice El próximo 16 de septiembre En Venezuela Hay clase En paz En paz En alegría En amor Y por eso ese despliegue El día de ayer También A primera hora De la mañana Estuve junto A los alcaldes Y alcaldesas Del Estado de Aragua En un despliegue Con todas las empresas De la gobernación Funda Aragua Costro Aragua Vía de Aragua Aramica Las empresas De las mismas alcaldías Haciendo un despliegue Por todas las escuelas Nacionales y regionales Del Estado de Aragua Nosotros tenemos un compromiso De estar durante Todo el mes de septiembre Desplegado Trabajando Articulado Con los educadores De Aragua Porque si le puedo garantizar Mi comandante Le doy plena garantía Que el próximo 16 de septiembre En el Estado de Aragua Se inician La clase Del nivel maternal Inicial Y primaria En paz Cumplase Así es que se gobierna Lo que estaba diciendo El liderazgo Político Y militar Debe estar articulado A la educación Así como está articulado Por ejemplo Todo lo que tiene que ver El movimiento De las milicias nacionales Las unidades populares De defensa integral Están articuladas A cada escuela A cada liceo Dando su gota De amor Y ahí está Nuestra fuerza armada Nacional bolivariana Articulado Al pueblo Que hace la educación Que garantiza la educación No hay cosa más hermosa No hay cosa más hermosa Que es Unión cívico-militar En la escuela Unión cívico-militar En el liceo Cúmplase Bueno, vamos a hacer una muestra Vámonos a Amazonas ¿Quieren ir a Amazonas En este momento? Vámonos para Amazonas Pues La Amazonas venezolano Que afortunadamente Está en paz Por las políticas De resguardo Del gobierno bolivariano De la Amazonas En Venezuela Si protegemos La Amazonas Si protegemos La Amazonas Y seguiremos así Voy a darle el pase Al alcalde del municipio Atúrez Allá en la urbanización Carinagüita Corredor Carinagua Parroquia Luis Alberto Gómez Allá está El centro de educación Inicial bolivariano Sorocayma Para que él nos muestre Para que ustedes vean Un alcalde Articulado A la comunidad educativa Articulado A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Recuperando Un centro de educación Inicial bolivariano Para nuestros niños Más pequeñitos Y nuestras niñas Más chipilinas Adelante Querido José Zamora Alcalde del municipio Atúrez Bueno si presidente Aquí nos encontramos Desde Puerto Ayacucho Estado de Amazonas Bienvenido presidente Presente Todos aquí en la escuela Centro de educación Inicial Sorocayma Donde hemos tenido Una intervención Bien hermosa Junto a todo Nuestro poder popular A la zona educativa A los que forman parte De la escuela A los maestros A la directora A lo que es Barrio Nodo Tricolor Y todas las instituciones De un solo gobierno Para intervenir Y para darle Esa gota de amor En resistencia Que está entregándole usted Presidente A todos A todos Aquellos estudiantes A todos nuestros estudiantes Niños y niñas De toda Venezuela Y especialmente Aquí en el estado Amazonas Una gota de amor En resistencia Pero junto al pueblo Aquí nos acompaña Presidente Más allá De los trabajadores Y las trabajadoras Del poder popular La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Junto a nuestra milicia Y también a nuestra Directora de zona Del estado Amazonas La profesora Lourdes Rodríguez Gracias Presidente Efectivamente Aquí estamos Contentos Felices Agradecer Porque Amazonas Ha sido tocada Por la gota de amor En resistencia Nuestros centros De educación Inicial Y otras instituciones Educativas Que poco a poco También serán tocadas Por ese amor De nuestro gobierno Nacional Bolivariano Agradecer inmensamente A nuestro ministro Del poder popular Para la educación Profesor Aristóbulo Cristuri Y a todos los entes Que han intervenido El poder popular Organizado La comuna Que ha estado también Participando En este centro De educación inicial Que atiende A ciento noventa y tres Niños En la etapa De educación inicial Maternal Y preescolar Así que muchísimas Gracias de verdad Nuestro gobierno Nacional Bolivariano Tenemos además A nuestra directora La profesora Noelí Río Bueno Quien también Tiene esas palabras De agradecimiento Para usted Ciudadano Presidente Hoy felices Los niños contentos Todo el personal El colectivo institucional Agradecidos pues Con lo que es La comuna Y con todos Los agentes Que nos Que nos apoyaron Todo el trabajo En esa educación Transformadora Y renovadora Gracias Gracias Y tenemos Y tenemos A nuestro Coronel Alexander Vera Quien está acá Coordinando Los trabajos De Barrio Nuevo Barrio Tricolor Coronel Bueno Primero que nada Y en haciendo Uso del tiempo Señor presidente Lo único que le puedo decir Es orden cumplida Y seguimos en batalla Gracias Bueno aquí nuestro alcalde Para la despedida final Bueno si presidente Que alegría Entusiasmo Pero decirle hoy A todos nuestros niños A todas nuestras niñas Decirle hoy A todos nuestros estudiantes A todos los profesores Especialmente A toda nuestra población Que nosotros vamos a tener Un regreso de clases Felices De verdad En paz En armonía Porque así nuestro gobierno Bolivariano Así lo está garantizando Y bueno Y con alegría Como hacemos nuestros actos Con mucho amor Con mucha Con mucho entusiasmo Muchas gracias Un aplauso a Amazonas Que hermosa región De nuestro país De Suramérica El Amazonas Que está siendo destruido En Brasil Se ha dado un 300% Más De incendios Y destrucción Este año Que el año pasado 300% Con la complicidad Del presidente Brasilero Jair Bolsonaro Quien ha autorizado La tala La quema Indiscriminada Del Amazonas Para entregárselo A los terratenientes A la oligarquía Terrateniente De Brasil Y ha destruido El Amazonas Que es el pulmón Del mundo entero El pulmón Del mundo entero Impresionante La destrucción En Brasil Impresionante De verdad Doloroso A veces provoca llorar Cuando uno ve Impotente Como la derecha Neoliberal Fascista Desde Brasil Destruye A nuestra hermana República Federativa De Brasil Y destruyendo El Amazonas Destruye Suramérica Y a la humanidad Eso hay que decirlo Y en Venezuela Nos mantenemos firmes Resistiendo De pie Y victorioso Por eso me alegra Mucho Constatar Que en el Amazonas Avanza la revolución En el Amazonas Impresionante En las dos últimas Elecciones El gobernador Miguel Rodríguez El Bueno Sacó 68% De los votos Le dio una Pela Al candidato De la derecha Toda fascista Que estaba unida En Amazonas Y yo saqué El 75% De los votos En las elecciones Del 20 de mayo Nosotros estamos aquí Por el voto Del pueblo Por la soberanía Popular Por la democracia Protagónica Y eso hay que decirlo Todos los días Todos los días Todos los días Y es nuestra fortaleza moral Nuestra fortaleza Constitucional Como lo decía ayer Ustedes vieron La cadena nocturna De anoche Levanten la mano Quien la vio Está bien Vale Muy bien Los felicito Gracias Yo ayer Le entregué Al Consejo De Defensa De la Nación La conducción Colectiva Bajo mi mando Como Jefe de Estado Del conflicto Con Colombia Y de las amenazas Y pretensiones De atacar Territorio Venezolano Sagrado Hoy ha arrancado El despliegue De toda la fuerza Terrestre Misilística Antiaérea De defensa aérea De defensa integral De todo el territorio De los 2.219 kilómetros De frontera Con Colombia Toda la fuerza Armada Nacional Bolivariana Activada Desde hoy 10 Hasta el 28 Para dejar Mira Todo listo Para defender Nuestro territorio Nosotros no amenazamos A nadie Nunca jamás El ejército El ejército bolivariano Sabe qué significa Sin renunciar A la ofensiva Sin renunciar a la ofensiva jamás Por ahí vi unas declaraciones Del constituyente Pedro Carreño Sobre muchos temas Sobre estos temas La constituyente Está activada hoy Creo que está deliberando Ministro Jorge Rodríguez Hoy la asamblea nacional Constituyente Está deliberando Tenemos la asamblea nacional Constituyente Que es el gran poder De la república El gran poder Constitucional Para seguir avanzando Venezuela Tiene quien la ame Y Venezuela Tiene quien la defienda Con ideas Con palabras Con políticas Con diplomacia Y con las armas Si fuera necesaria Defenderla Con las armas Venezuela tiene Una fuerza armada Nacional bolivariana Unida al pueblo Lista Preparada Y bien armada Para defender la patria Que nadie tenga duda De esto Todo lo hacemos Por la paz Por la paz Me dice Que acabamos De llegar Ahorita Ahorita Enoche Cuando estaba En vivo Y directo Llegamos a 11 millones De firmas No más Y acabamos De llegar En este momento A 11 millones 500 mil firmas 11 millones 500 mil firmas Basta de bloqueo criminal Basta de amenazas Y agresiones imperialistas Quiero recordarle A nuestro pueblo Para que todo aquel Hombre o mujer Que quiera firmar Para dejar Su firma Para la historia Todas estas firmas Van a ser llevadas A la organización De Naciones Unidas Y van a ser entregadas En copia A todos los países 194 países En Naciones Unidas Al secretario general Antonio Guterres Al consejo de seguridad Y aquí Venezuela dice Basta de bloqueo criminal Basta de sanciones criminales Genocidas No Mörtrum No Mörtrum Dice Venezuela Con mucha fuerza Por ahí sacó La agencia Francesa De prensa AFP Un artículo Firmado Creo que por un periodista En Caracas Jorge Rodríguez Yo lo leí hoy Asqueroso Un artículo O un reportaje De la agencia AFP Agencia Franprex De noticias Asqueroso Donde dice Que las firmas Que el pueblo Ha dado Lo ha hecho Obligado Y chantajeado Por el gobierno Que el gobierno Ha chantajeado Al pueblo Que le va a quitar La caja Clac Si no firma Levanten la mano Los que han sido Chantajeados Nuestro pueblo Es un pueblo Consciente y libre Quien ha firmado Es porque le ha dado La soberana gana De firmar Por su conciencia Por su rebeldía Y por su fuerza Señora de la agencia AFP Levanten la mano Los que han firmado Por rebeldía Por conciencia Por humanismo Ha sido una firma De conciencia Bolivariana De conciencia Nacional Hasta el domingo Quince Viernes Trece Sábado Catorce Y domingo Quince Anuncio Jornada Especial De movilización Y firma No más Trump A nivel Internacional A nivel Nacional Y mundial A firmar Vamos rumbo A los trece millones De firmas Hoy Aragua Cumplió El cien por ciento De la meta ¿Cuánto era la meta? Setecientas cuarenta y ocho mil firmas ¿Cuánto? Setecientas cuarenta y ocho mil firmas Aporto Aragua Yo creo que pueden llegar a un millón de firmas De aquí al domingo ¿Verdad? Un millón de firmas ¿Sí va? ¿Qué dicen los alcaldes Las alcaldesas? ¿Qué dice el pueblo? Vamos pues Por un millón o más Bueno compañeros Trabajadores Trabajadoras De INBEPAL Hermanos De la clase obrera Hermanas De la clase obrera Me siento feliz De haber venido Por primera vez A INBEPAL Y asumo el compromiso Ante ustedes Señor ministro de industria Tarete Laisami De garantizar La materia prima Permanente Aquí me llevo Estos dos cuadernos Miren que hermosura Los cuadernos Que le llevamos A nuestros niños Y niñas La paz Aquí me los llevo Con el compromiso Compromiso Desde mi corazón El compromiso Lleno de amor Por los niños Y niñas de Venezuela Todo lo que hacemos Lo hacemos por los niños Por las niñas de Venezuela Por el futuro Que viva la educación pública Y gratuita de Venezuela Que viva la unión cívico-militar Que viva la clase obrera De Venezuela Hasta la victoria siempre Aragua Música Gracias Aragua Gracias La gaita La popular Expresión de sentimiento Que lleva su llano acento En la tradición pascual No le vengan a imponer Reglas con paz Y un cirullo Pregúntame la carrullo Como las hacía él La gaita La popular Expresión de sentimiento Que lleva su llano acento En la tradición pascual No le vengan a imponer Reglas con paz Y un cirullo Pregúntame la carrullo Como las hacía él ¡Vaya Maduro! ¡Vaya Maduro! Así culmina una nueva jornada De martes productivo En la que el presidente De la república Aprobó 40 millones 640 mil euros Para las compras internacionales Para garantizar el arranque De las clases